Los cielos sufren violencia Pero solo aquellos valientes lo arrebatarán Esta lucha no es contra carne ni sangre Sino con principados y potestades A nuestro adversario le queda poco tiempo Abre los ojos iglesia si avecina una guerra Te he dado poder y autoridad La armadura para vencer a Goliat Ante mi nombre todo se sujeta Nada permanece igual Triste mascarando el mundo espiritual Abriendo los ojos ante algo que es real Hay un enemigo que a ti te quiere robar Tu alabanza pero contigo anda el león El león que no ha perdido una batalla El rey de reyes que a tu lado te acompaña Es Emanuele Dios con nosotros El león que no ha perdido una batalla El rey de reyes que a tu lado te acompaña Es Emanuele Dios con nosotros Te he estado mascarando el mundo espiritual Abriendo los ojos ante algo que es real Abriendo los ojos ante algo que es real Hay un enemigo que a ti te quiere robar Tu alabanza pero contigo anda el león El león que la ha perdido de joder El león que la ha perdido de joder El león que la ha perdido de joder Se avecina una guerra Está en peligro tu alma Te está enmascarando el mundo espiritual Abriendo los ojos ante algo que es real Hay un enemigo que a ti te quiere robar Tu alabanza, pero contigo anda el peor La peligro de jugar Él es el león La peligro de jugar La peligro de jugar